entonces volvemos por acá atrás y acá por ejemplo en google chrome ponemos e incluso te invito a que vos lo pongas en tu compu también vamos a ver cómo jugar carrera a ver cuál lo hace primero me imagino que la tuya porque la mía está muy lenta entonces de acá vamos a una vez que entramos en google chrome vamos a poner abajo descargar driver primero en google chrome o la página de google esta página tratar de no cerrarla tratar de abrir una solapa nueva hace un clic en el costadito y una vez que se abre la solapa nueva le pones acá descargar driver cámara web o webcam webcam genius y habíamos dicho el modelito g e 111 g e 111 g e 111 y puse 11 a ver ahí vamos a ver descargar driver de webcam genius g111 lo ponemos a descargar y vamos a ver qué pasa si así podemos llegar y este es el otro que es el programita ¿le pongo a cámara? si si igual cam vamos a ver acá aparece vamos a ver el nombre del programita si yo te lo llevo a programas para vamos a ver acá vamos a verificar el link hay algunos que le ponen efectos viste le ponen color de color de imágenes sepia a las fotitos le ponen como una especie de por ejemplo un gorrito una peluca una vez que vos capturas la foto tenes como una galería de cosas para ir poniéndolas y están muy peolas si? yo lo veo en el celular y en otra cosa no en la cámara y en la cámara y en la cámara todavía no claro claro bueno ves es una cosa así acá tenes un link que te lleva directamente al blogspot y bueno acá por ejemplo ves driver ahí salió vamos al primero si? aquí dice descargar si descargar driver webcam genius video cam entonces ahí le haces un clic le haces un clic ahí y automáticamente tendría que abrir una página para que me muestre algún link o algo para poder descargar con respecto a esto ya te digo acá apareció un programita sería cuestión de que vos especifices pero antes de cualquier programa lo que se aconseja son drivers porque le podes poner cualquier programa pero si no tenés los drivers estamos en el horno mirá acá hay otro hay Ucams este está lindo aparece también programa para la webcam de tu laptop en español recomendado Ucams mirá acá este lo podes anotar si quieres si? ahora vamos a ver si hay algún otro este parece que está lindo vamos a ponerlo acá a ver si lo podemos ver un poquito más grande y ahí podemos poner por lo menos para que vos sepas cuál es el programa que le vas a descargar después de descargar el tema del driver si? bueno vamos a verificar un poquito ahí aparece un poquito más grande ves? es decir lo que yo te decía a ver le podes poner un accesorio a la fotografía una peluca, un gorrito, unos anteojos, aros puedes cambiar el color de piel, blanquear los dientes tipo una especie de mini photoshop por decirlo así bueno entonces este es uno de los programitas que podes es de cyberlink c de casa y de larga e r en cyber cyberlink l i n k cyberlink bueno y esa es digamos la empresa verdad? cyberlink y el nombre del programa se llama ucam su cámara u, usted, su, cámara cam c a m s o cam, cam 5 ucam 5 uc ok bien ahora acá te dice bueno vamos a verificar y ya podemos descargar licencia para windows es como ya te estaba diciendo, el sistema que lo trae es para windows xp y bueno ahora cuando tengamos para ahí abajo teóricamente va a aparecer un un botoncito que nos diga download, que quiere decir descargar, y teóricamente ahí nos va a dar la posibilidad para poder descargar el driver, que vamos a ver cuánto pesa para poder descargarlo, una extensión de navegador de google.com nos ayuda a descargar fácilmente los vídeos que están bla, 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 bueno vamos a verificar un poquito para atrás, vamos muy para atrás, fíjate que todavía la página no la cargó, ahí estamos, bueno esta es la página del driver, teóricamente acá hay un botoncito verde, volvé de vuelta para atrás, acá hay un botoncito verde que dice descargar, versión libre, por lo que yo veo que pesa, que no pesa nada prácticamente, supongo yo, que debe ser un gestor de descarga, que quiere decir eso, que vos, al hacer un clic acá en el archivo que se descargó, te va a llevar después a un link en donde realmente empiece a ser la descarga, no es que sea el archivo que vos ejecutas y ya funciona, como el safari que te acabo de dar, que todavía no lo probamos. Acá donde dice descargar versión libre, hago clic. Hacen el botoncito verde acá donde dice descargar versión libre, hacele clic ahí, esperamos un poquito, se va a abrir ahora teóricamente el, digamos, como el gestor de descarga en donde vas a poder descargar, y ese archivito teóricamente no va a durar mucho porque no pesa nada, pesa, fíjate lo que pesa, 584 kilobytes, estamos hablando de la mitad de un mega, por eso, yo digo, bueno, por ahí puede llegar a ser el driver o no, por ahí es un gestor de descarga que cuando lo ejecutas, se conecta a una página y ahí realmente descarga el programa, o que sea el driver, que sea tan, tan, tan chiquito, que bueno, va a ser un sistema viejo, por ahí necesita un par de archivos nada más y es lo que va a descargar, por ahí lo trae con una versión ya comprimida, entonces, bueno, acá se dignó a bajarla, pues ve, y acá te dice las características del programa, siempre tenés que descargar las características del programa, y acá seguramente va a aparecer un botoncito que diga descarga, a ver, podrás tomar fotos de tus videos, con tu cámara, sin ningún problema, además, bueno, de traer una serie de efectos, Silverlink You Come, es un programa con el que podrás, bueno, bueno, papapá, ahí te dice todo, ¿sí? Puedes grabar los videos, bueno, y hacer toda la cuestión. ¿Esto dice que está en curso? Claro, no, no, está en curso, está en curso. Ah, porque a mí me sale el cuadrito, acá, cuando me descarga. Claro, pero acordate que acá estamos hablando de una máquina súper recontra rápida, por lo tanto, se habrá hecho tan rápido que no lo vieron. No, mentira, rápido, está recontra lento esto, ¿no? No, 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 ahí ya va, teóricamente, ves que se cargan las páginas, que le dan permiso, le piden permiso a los pies, ¿no? Para caminar. Ahí lo descargó. Recién ahí lo está descargando, ¿verdad? Es que dice iniciando. Y decir que pesa nada, que pesa la mitad de megas. Más gracia, esto tendría que pesar, no sé, 100 megas. Estar más o menos 3 días descargando, ¿no? Bueno, ahí teóricamente, bueno, va a empezar a hacer la descarga, que te la va a mostrar cuando hiciste clic acá, acá abajo. Y cuando ya esté el archivo, te va a empezar a mostrar ahí, vamos, vamos a intentar, ya de paso, si lo podemos descargar. Ahí al costadito va a aparecer, ¿eh? Exacto, va a empezar a mostrar como una ruedita va empezando a girar, excepto la mía que tiró ya, error, mostró la hilacha, digamos, ¿no? La tuya por lo menos te empezó a descargar. Que lo hay, ¿eh? El rinco 3,5 nos movió, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de 33,5 kilovatios. Dice que teóricamente va a tardar dos minutos en descargar casi medio mega. Así que imagínate a qué lento y a qué velocidad estamos cargando, ¿no? Y la ruedita del costado se va a empezar a pintar de color verde hasta llegar y girar todo, ¿eh? Toda la secuencia como en opciones de reloj, ¿sí? Y bueno, y acá, vos ya que sabés el nombre del programa, si vos querés saber cómo utilizar este programa, que te le recomiendo porque está muy lindo. Entonces acá te podés venir al YouTube y dentro de YouTube le podés poner cómo utilizar, cómo utilizar, y el nombre del programa que es... Show cam 5. Show cam 5. Y apretamos en. Y ahí me da un tutorial. Exacto, y ahí te va a aparecer el tutorial, ¿eh? Bien. El tutorial en donde te va a decir a vos cómo utilizar el programa que está muy piola para poderlo usar, ¿sí? Acá dice... Ah, no, yo pensé que era por 200, no, es 500 y va por 200, ¿sí? Sí, es 200 kilobytes, ¿eh? Sí, pero va por... pero es 500 lo que es el total. Claro, claro. No, 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 200 es lo que va, lo tuyo. Sí, lo que va ahora. 237 kilobytes, y de un total de 571 kilobytes, en teoría dice que va a tardar 44 segundos, un minuto, es toda hora, más o menos. Pero por eso te digo, mirá qué importante lo que acabas de aprender hoy, que en base a saber la cantidad de descarga, al saber la velocidad más que cantidad, la velocidad de la descarga, es la que vos realmente podés llegar a decir, bueno, puede llegar a andar bien o no. Ya que está, te invito a que pongas el micrófono, ¿eh? Hoy palo, palo, palo y a la bolsa, ¿eh? Estamos metiendo las clases así a full, estamos recuperando ya que la clase pasada no tuvimos. Así que, bueno, te explico, te explico. Los conectores de la Notebook, hay algunos que tienen con colores y otros directamente que no. Vos tenés, por ejemplo, tenés que guiarte por algunas imágenes que te aparezcan ahí, en algunos agujeritos, esos se llaman jack, algunos de los agujeritos son justamente los que te van a permitir conectar. O el parlante, en este caso los auriculares, y te vas a dar cuenta porque tiene como un dibujito de auricular. Sí. Ahí va el auricular o el parlante. Y en el otro, que tiene como una especie de tipo palito, o algunos no tienen nada, es el micrófono. Entonces, ahí conecta ese y vamos a verificar si podemos hablar por micrófono en tu PC. Bueno, teóricamente la descarga ya se utilizó ahí. Ahora lo que vamos a hacer es verificar por qué aparece el archivo de una forma media rara, media extraña, como no identificando. Y te explico por qué. Aparece ahí porque vos necesitas un programa que justamente se llama WinRAR, el programa, para justamente descomprimir el archivo que ha venido de internet en compresión. Porque vino comprimido. Ves que dice el archivo gf11sx64d1.rar. Si yo vengo acá con botón izquierdo, sobre la flechita, me voy a una opción donde dice mostrar carpeta. Se va a abrir una carpeta y me va a mostrar el nombre del archivo. Entonces, con botón derecho, propiedades, puedo pesar netamente y ver si son realmente los 571 kilobytes que me dijo que descargó. Y netamente es eso. Si yo tengo menos cantidad de kilobytes, quiere decir que no se descargó entero. Exacto, como chequeo con botón derecho de propiedades y me voy a la opción donde dice propiedades, obviamente me dice que hay 570 kilobytes.